Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del reto de Iron Man de WoW en WoW Turtle Vale, vamos a continuar, vale, ahora creo que sí que tenemos que ir hacia el sur, básicamente Vale, tengo algo que vender, creo que no, vale, bueno, arreglamos Ya está, arreglamos y listo, vale Nada, vamos a tirar hacia el sur, vale, y cuando complete las misiones de aquí, vale Me iré directamente a desolazo y coger el vuelo, vale, creo que será lo más rápido Ah, espera, que queda una misión Lo raro es que no me sale la misión Aquí está, Subbeast Me decía yo, yo juraría que había una misión Y efectivamente sí que la hay Va, aquí están Como que son elementales, ¿no? Bueno, lo tienen, tipo Ay Bueno, a ver, vamos a ver con qué tal se da el día Tengo tanta energía, no hay tanta energía No hay más energía Esa dice%, ¿esto es el raro? No tengo más energía Como que solamenteás No tengo miedo A ver GTurn Est students De nuevo ¿Qué es eso? Vale, seguimos Bueno, mueren facilito Lo llevamos 6 Vale, al final Vamos a completar toda la semana, ¿vale? Hoy es jueves, ¿vale? Así que bueno, vamos a completar todas las semanas Algo que nos maten, ¿vale? Vale, me ha quedado un subbeast En serio El mismo bug de ayer, joder Ahora, vale Vale, me faltan Dos corruptives Vale, aquí hay uno Y hay otro aquí enfrente Vale, perfecto Vale, de aquí Creo que Creo que probaré Un elite de nivel 20 En Crestagrana, ¿vale? A ver, ¿qué tal? No, en teoría En teoría a nivel 34 La misión de escolta No debería costar, ¿vale? Fijaros que los estoy matando Relativamente rápido, ¿vale? Vale, en principio ya está, ¿no? Sí Uf, que la gafo me ha dado Uf, uf, uf Llegamos Uf, está dando lagazo, ¿eh? Ahora se acaba de abrir Eh, ya Pero me huele que hay lag, ¿eh? O bueno, o lo tengo yo O... O lo tiene el servidor Vale, tan rojo Eh, vale Pues voy a hacer una cosa Voy a pausar, ¿vale? Voy a iniciar el router Bueno, ahora va rápido Que es que no sé suciarme Ahora va relativamente rápido Voy a pausar un momento, ¿vale? Y veo si vuelve en verde, ¿vale? Si no, reinicio el router Vale Vale Al reiniciar el juego Ya vuelve a estar en verde No sé si es que cuando da un lagazo Se queda En el pin más fuerte que ha tenido Bueno, pues ahora sí que nos vamos ya para abajo Voltan Continúa 被... Toda esa vez No es lo que voy a hacer Para promotion Ya último Bien Bien Hubo Bueno Ya Blessed Bien isse Vale En desolace, vale Hay que ir con cuidado O sea, aquí, vale Hay que ir con cuidado porque está El Rexar, vale Y claro Y es nivel Calavera, entonces De hecho, creo que es nivel calavera Incluso al 60 Y creo que puede estar Andando hacia desolace, vale Entonces, tendremos que ir con Muchísimo cuidado Pero no sé cómo se llega a la cueva que hay aquí En teoría es ahí arriba, vale Aquí a la derecha, pero Pero No hay manera de llegar, creo yo No hay manera de llegar Pues este se ha colado Ese yo creo que no debería estar aquí Ah, por aquí se podría llegar a ser A ver O no O no No, vale No hay manera de llegar a ser No hay manera de llegar a ser Ok, vale, vamos a ir Tomamos una comida Envenenamos las armas Y listo Uh, un cofre No sé por qué está aquí Ya lo han loteado De hecho creo que no desaparece Hasta que se lo llevan todo No sé por qué está aquí Vale, ahora ya sí Ahora hay que empezar a matar Pías Bueno, el nivel que tiene No debería ser un problema El nivel que tiene No debería ser un problema No debería ser un problema No debería ser un problema No tengo suficiente energía No tengo suficiente energía No debería ser un problema Creo que tiene más de un 20% de droga Por eso estoy teniendo muchísima suerte Voy a la hat Vale, Woolcloth Seguimos yendo para abajo Ah, bueno, que hay que ir más el disco No, 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 no No, 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 no Rexha generalmente creo que se para casi casi en la puerta No 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 Vale Vale, vamos a ver No 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 tengo suficiente energía. No tengo suficiente energía. No hay mucha energía. No hay mucha energía. Es still recharging. Es still recharging. No hay mucha energía. No hay mucha energía. Un basilisco. Me faltan dos. No hay mucha energía. No hay mucha energía. Oh, no, 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 no. No tengo suficiente energía, no tengo suficiente energía, no tengo suficiente energía. Este hay que matarlo. Vale, cuidado, no me tengo que acercar más, eh. Si no se va a crear el guardia. Vamos a mirar hacia arriba, a ver si vemos... Vale, aquí hay una arpía. Vale, aquí hay una arpía. No tengo suficiente energía. No tengo suficiente energía. No tengo suficiente energía. No suficiente energía. No suficiente energía. No suficiente energía. No suficiente energía. Vale, en principio ya tengo las arpías. Va, las arpías normales. Vale. Vale, aquí hay otro. Vale, me falta una de eso de basilisco. A ver si... Ya termino con esta. Vale, aquí hay otro. ¿Vale? No tienes suficiente energía. No tienes suficiente energía. No tengo suficiente energía. No tengo suficiente energía. No tengo suficiente energía. Vale, listo. ¡Suscríbete! A ver... ...Harpy no... Ambusers sí... ¿Qué hay de Ambusers no? Vale... Vale... ...Vale... 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 Vaya... ...Todo... Ok... ...Vale... ...Vale... ...Me falta... ...Un Ambuser... Uh, cuidado, que aquí hay un elite Voy a traerlo hacia aquí ¿En serio se ha puleado aquel? Joder Vale, que está en la parte más al sur, ¿no? Vale Lo tengo que ir con cuidado porque hay elites metidos Vale, Slayer si que era, no sé Voy a matar a uno, a ver si tiran ¡Hostia, que es! Que es un rare, tío No me había dado cuenta que era un rare, tío Pensaba que era como los otros Ya, ya me tengo que esperar 3 minutos Porque claro, ahora me autoimbolo No hay energía suficiente Necesitamos más近os Necesitamos más近os No hay A ver Doorwitch, Slayer No hay duda, me pongo benditas Eh, no os creáis una cosa Pero perfectamente te puedes autoimbolar Creo que estoy en la peor zona posible Creo que, creo que se pone por aquí el El tipo este Así que a lo mejor debería apartarme Técnicamente creo que la salida Unos por ahí Creo que técnicamente la salida es por aquí Vale, ya se me ha ido la maldición Vale Me quedan 3 de cada Va, pues debe estar de paseo por Por eso la hace el tío No tengo enough energy No tengo enough energy No tengo enough energy Vale, aquí hay un slayer Ahí hay otro slayer Vale, pero claro Es que esto está llenísimo, tío Vale, ya se me ha ido Vale, ya se me ha ido Vale, ya se me ha ido Uno menos Vale, perfecto Eso se ha pulleado Por eso, por cierto El modelo que tiene de arpía Se parece a la dama arpía, tío De Yu-Gi-Oh Lo acabo de pensar ahora Al menos ese, vale Vale, me quedan 2 rogue feeders Vale, uno está al lado de un elite Que obviamente no voy a pulear, vale Y la otra posibilidad es ir al otro lado Y creo que es lo que haremos Sí, creo que vamos a ir al otro lado Vale, a priori no parece que Rexal Este aquí ahora mismo Uy, otro cofre Vale, aquí hay No se desmontaba No se desmontaba Vale, listo Vale, no sé si iré en montura Porque claro, tengo miedo de que De que se cargue demasiado tarde, ¿sabes? Si está Rexar por ahí Purulando No, no, si me pilla Rexar No creo ni que me dé tiempo a tirar Banis, ¿vale? Además, es cazador O sea, que casi seguro Que me va a disparar con el arco No, es que me tendría que desmontar Porque creo que no me deja No me deja usar hechizos, ¿vale? Vamos a ver Vale De Solace Vale, lo primero que voy a hacer es Me voy a ir por aquí a la izquierda Evitemos la carretera En la medida de lo posible ¿Vendremos a de Solace? Sí Podríamos venir a de Solace Bueno, fijaros bien el nivel, ¿vale? El nivel Más o menos Vale, que vuelvo a pisar la carretera Qué raro Entonces, ¿dónde está Derexa? Lo vi en el vuelo, ¿vale? Cuando estaba volando lo vi andando por la carretera Ayer ¡Hostia! No sé qué se ha puleado Pero He preferido no jugármela No te dice que te ha metido en combat, ¿no? No No Gracias. Vale, Ninja's Point. Vale, en principio vamos a ir a entregar. Y luego vamos a ver, vale. Porque somos nivel 33 a punto de 34. No sé si ir a quitarme las misiones que os dije de Crestagrana. Creo que sí, creo que voy a hacer eso. O sea que casi, casi, después de esto, vale, compensa tirarse la piedra, ¿vale? O sea, después de entregar estas misiones, si suba el 34, que bueno, que son 7000 puntos, ¿eh? Que no estoy tan seguro de que vaya a subir, ¿eh? Vale. 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 Que son 7000 puntos, ¿vale? No creo que haga 7000 puntos ni por asomo. Vale. Vale, voy a ver si hay algo por aquí. Muy interesante. El círculo cenarion. Vale. Bueno, vamos a vender primero. Vamos a vender esto, vamos a vender esto, vamos a vender esto. Bueno, las 5 pociones de Switch me pueden venir bien, aunque bueno, yo ya tengo sprint. Yo creo que ya no. Sí. Vale, aquí hay uno de la cruzada escarlada. Creo que esa misión es de ir a Scarlet Monasterio, ¿vale? Vale, yo creo que... Vale. Sí, yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Que empecemos. Hay un montón de misiones, ¿vale? No lo voy a negar, pero... Vale. Menos mal que funciona. Vale, creo que... Vale, vale. Es que creo que ya sé lo que pasa. Cualquier vuelo... Creo que... Vale, creo que el error está, ¿vale? Que cualquier vuelo que pase por Ratchet no funciona. Y claro, cuando iba a estrenar sí que tenía más sentido de que fuera por Ratchet. Pero se ve que para ir a Oberdine no es necesario. Pasa por Ratchet, sino que pega toda la vuelta. Vale, no. No creo que suba de nivel, ¿eh? Tenemos para entregar... Dos misiones, creo, solo, ¿no? Dos misiones y luego hablar con dos personas. No. Ay, Malice Request, ¿qué quería? Ah, vale. No, vale, vale. No, era Retrieval for Maurel. Vale. Vale, entonces tengo tres misiones. Vale, tengo tres misiones para entregar. Ah, pues puede que sí que suba, ¿eh? Bueno, cuando lo entreguen en Astranar, ¿vale? Tengo que tirar de piedra. Vale. Y entregar en Storwin. Y ver si suba el 34, ¿vale? Y luego ya, en todo caso, entrego las... La de Maurel. Bueno, la de Maurel no es la misma que... Ah, no, vale. Ah, sí, bueno. Es Retrieval for Maurel. O sea que, técnicamente... O sea, me hace gracia. O sea, a lo mejor me mandas... O sea, me manda básicamente para... Luego decirme... No, necesito pieles de basilisco. Hostias, esto está lejísimos. La voy a pillar, ¿vale? Pero no la voy a hacer ahora. Está lejos, no. Lo siguiente. Tendría que ir a Ratchet, ¿vale? No hay punto intermedio. Vale, vamos a estrenar. Tendría que ir a Ratchet. Y eso sí me deja, ¿vale? Yo creo que hay un error de rutas, ¿vale? Hostia, no me digas que me va a pegar la santa pedazo vuelta. Eh... ¿Y esto? Ah, esto debe ser una tierra que les han metido, ¿no? Vale, vale. No la gorda. No, no, no. No, no, a ver. Venga. ¿Cuánto me ha dado? Una miseria. Es que yo ya lo sabía. Me faltan 5.300. Bueno, ni de coña. En dos misiones 5.300, ni de coña. A ver, con un poco de suerte, cada una me dará 2.000 y algo. Y se quedará a 1.000 puntos. Y no creo que entregando las de habla me llegue a nivel 34. Ah, qué putada. Vale, creo que ahora mismo voy a seguir progresando la rama, ¿vale? Creo que voy a progresar hasta que tenga la especialización dual, ¿vale? Creo que es interesante que lo tenga ahora. Y luego ya aquí ya me lo pienso, ¿vale? Detenidamente. Porque, claro, el problema es que si pongo puntos ahí, me limita mucho, ¿vale? Vale, no voy a poner puntos a mafas, ¿vale? Es que ahí está el problema. Me limita muchísimo. Buah, 1.600. Bah, qué va, ni de coña. Ni de coña. Vale, no tengo ninguna de ir a Darnasus, ¿no? Solo para estar seguros. No. Puedo ir a hablar. Puedo ir a la de Caravan Road. Es lo único. Por si no subiese. Es que me faltan 3.400 puntos. Es que... La del Basilisco dará otros mil y pico, me imagino. Y mil y pico con misiones de habla. Bueno, espérate. Bueno, estaba pensando. Si Rex se subiese pulado, me hubiera metido un PvP, ¿no? Bueno, aunque creo que hay gente que dijo que había mobs invisibles. Vale, vamos. Sí, porque tampoco tengo el bulk lo suficiente para entregarla, para conseguir 650 por entregar telitas. No, 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 no. No, no, me puedo mirar. ¿Morgan? No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Morgan Estero? Hola, vengo a entregarte dos misiones. Yo. Primero. A Scroll From Maurel. Ah. Vale, quieres que te traiga algo del Westfall Vale, ya decía yo Y yo digo, falta algo aquí 2100, vale 500 puntos Morcan Stern ¿Pero dónde el tiara? Vale, hombre Puedo ir en un momento a Westfall, vale No me costaría nada Vale, me faltan 500 puntos También podría ir y quitarmelo todo, vale Pero casi, casi preferiría subir Vale, os explico Preferiría subir Y luego cogerle el Cogerle la mierda esa Vale Ostia, esta varita Es la delicia de cualquier mago Joder Vale, y luego irme a O sea, prende los hechizos, vale Y luego irme a A Crestagrana Y ver lo que pueda terminar allí Yo creo que a nivel 34 La de escolta no debe ser tan difícil Ya, eh Bueno, es cuestión de Es cuestión de pegarse con los Con los tipos Eh, Westfall Vale La de ahora es fácil La de ahora lo único que hay que hacer es Eh Hay que matar un elemental solo Dos que hay Es esto Devils in Westfall No sé si habéis dado cuenta Pero en el Classic, vale En el Classic Eh Te hacen andar muchísimo, vale Yo creo que la idea La idea La idea de Blizzard Por aquel entonces, vale Es Tenemos que hacer que la gente Pague La suscripción Y como lo hacemos Haciendo que el leveo sea Lento Vale Pero también Tedioso Para que Eh Si necesitas Eh Subir O sea Para O sea Básicamente Si necesitas Eh O sea Para que no puedas subir de nivel Tan rápidamente Coge Y te dicen Vale Pues Lo que voy a hacer es ¿Quieres 500 puntos de experiencia? Vale Pues vete De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Fijaros bien Que Que sentido tiene Que a un Ali A un Ali Un Un Ali Eh Uno coja Y le mande Desde allá Que has tenido que ir Intencionadamente ¿Vale? Porque por esa zona No se suele pasar ¿Vale? En principio Eh Vale El mental de aquí no está ¿No? No Vale Eh Que has tenido que ir Intencionalmente Para decirte No Necesito que Vayas y hables En Stormwind Con Con Mauren Y el Mauren Te diga Eh Si Mira Da la casualidad Que yo ya te había mandado Y que por eso Has sido ahí Y ahora Eh Necesito que vayas A Westford A recuperarme una cosa Y dices Hola Vale Aquí está Yo creo que esta misión 500 puntos Y me dará ¿Vale? Eh Mierda No me lo ha dado O sea Que encima Encima el ítem Vale Encima el ítem Un 15% Loool Ahí se han pasado Tío Un 15% Tío Pero tío Que están Super separados Un 15% No No me lo hago Una cosa que fueran Todos estos robots Que dices Venga Vale Un 15% Tío Que encima No están Vale O sea Es en plan No está lleno De bichos De estos Vale Caray tú Con cada nivel La velocidad de la montura Se incrementa O sea O sea que voy más rápido Que cuando la consiga Nivel 20 y poco No debe ser mucho Vale Es el nivel Por partido 2 Para determinar La velocidad O sea O sea que ahora me da Un 16 y medio Por cien Más rápido Tampoco Claro Tampoco es que sea Mucho más rápido Entonces Es más Claro Es más rápido El Ghost Wolf Claro A ver Madre mía Aquí Aquí se han pasado Tío Vale Creo que he elegido Una misión mala Vale Vale Yo aquí No veo el elemental A ver Siguiente parada Vamos aquí abajo O sea Es que encima Hay pocos En el mapa O sea Para más Inri No solo les quede Una mierda de drop Vale Tengo una mierda de drop Es que No salen Todos en el mapa De hecho No me extrañaría Que solo saliera Uno En todo el mapa El de aquí Tampoco está La zona de aquí En medio No la tengo Descubierta No la tengo Descubierta Tampoco Pues no me tallaría Que solo fuera Uno por mapa Vale Vale Vamos a surfar Sí Así que faltaba Por descubrirlo Vale Espérate Vamos a tirar Para abajo Claro Por eso Se hicieron Las guías Estas de power Le veo Que te dicen Exactamente Haz esto Y no sé qué Y no sé cuánto Y a veces dices Y por qué hace Todo este follón Y resulta que luego Tiene lógica Vale De por qué La ha hecho Vamos a ver Vámonos aquí Pero es que Me huele que no hay ninguno Pues nada Solo se me ocurre Ir a Darsai No No se me ocurre Nada más Vale Quería hacer esta misión Pero A un 15% De drop Que solo sale Un bicho En todo el mapa Hombre Mira Aquí hay otro Normalmente Cuando solo Puedes Unos muy pocos Lo que tienes Que hacer Vale Lo que tienes Que hacer Es Ponerlo Al 100% De drop Vale Lo mataréis Seguramente No lo tirará Esta cosa Es que estuviese Lleno Nada Tampoco Joder ¿Qué me sale aquí? Estoy Estoy por irme Al sitio Que indica A lo mejor El sitio Que indica Es el que Lo tira Aquí hay otro O sea Que a nivel 40 Solo voy Un 20% Más rápido Es que tampoco Es que sea La panacea Bueno Aquí sí Aquí sí Que hay A ver Si tengo Suerte Venga Nada Voy a mirar Por aquí Primero Porque este Es el último ¿No? Sí De hecho No me extrañaría Que estuviese Buguet Sí Aquí hay otro Nada Joder Macho ¿No? 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 Voy a llamar a que hay otro Vale Vale Pues Me pude ir al lado de la torre Pero Me van a dar lo más Lo más rápido es Mirar si hay aquí alguno Vale, lo que voy a hacer es Voy a pausar, ¿vale? ¿Cuánto llevamos? Vale, justo una hora Vale, voy a pausar, ¿vale? Cuando tenga el ítem Pues seguimos ¡Al fin! Joder, he pegado Como 30.000 vueltas, tío Vale, curiosamente Al menos he salido beneficiado, ¿vale? He recibido Dos de estos, ¿vale? Que ponen a dormir a cualquier objetivo, ¿vale? O sea, me puede venir Me puede venir bien, por ejemplo Por si hay algún pull muy, muy, muy chungo ¿Vale? Duermo a uno Duermo a uno Sapeo a otro O sea, sapeo a uno Duermo a otro ¿Vale? Lo que pasa es que creo que ahora Voy a aprender blind ¿Vale? Voy a aprender cegar Entonces Lo que pasa es que Cegar no sé lo cuanto dura, ¿eh? Ya era hora, macho Joder Lo que ha costado, ¿eh? Uf En teoría Nivel 34 Es que nivel 34 Es que tengo que ver lo que pega uno ¿Vale? Estoy por pullear a uno Que se venga A ver cuánto daño hace En teoría La vida que tienen Creo que es Muy parecido Es un poquito más De lo que tienen los mobs de ahora ¿Vale? Pero muy poquito más Yo no sé la gente Cómo hace Las misiones elite Yo en todo caso Voy 30 niveles después Hombre Es verdad que va Va El evadete El evadete, ¿eh? El tío O sea 33 No está mal Grintas ¿Cuál era? Ah, vale, vale, vale Vamos a entregar Vale, vale, vale Si llegamos a 60 Vale, a lo mejor luego Hago un especial De las nuevas mazmorras Vale Eh, bueno Nuevas mazmorras Bueno, creo que tampoco son De Que puedo hacer en solo Creo que no hay muchas Vale Bien Bien Coño Y ahora te vuelven a mandar Para allá Madre mía, tío Eh, bueno Vale Punto en Diflexión Vale Vale Y bueno Vamos a aprender Vale Madre mía Mi dinero va Va a sufrir ahora No, vamos a aprender Para allá Y bueno No, vamos a aprender No, vamos a aprender Ya matar al líder Eso ya lo veo un poco hardcore, ¿vale? Matar al líder que hay dentro Pero matar al de fuera, eso sí lo veo viable, ¿vale? A ver Vamos a ver Está Ambush, ¿vale? Rango 3 El problema es que no voy a usar Ambush Entonces nada Uh, Spring 60 porción, vale Deadly Potion Blinding Power Vale Sí Y aquí está, Blint Ah, son solo 10 segundos Uff Bueno, a ver, son 10 segundos Pero son 10 segundos que me puedo echar una cura En pociones Hombre, este veneno Madre mía Mi dinero Ha sufrido Lo que pasa es que, claro Tendré que hacer otro hueco A ver Vale 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 Eh Regen Blinding Power Necesito Ah ¿En serio? ¿Y dónde coño consigo yo Faithly? Ostias Buah, pues entonces no voy a tener ceguera Para nada Joder ¿Por qué todos venenos se parecen, tío? Ah, no Que es Deadly, coño Deadly Potion Least Deer Y Death Wit Vale 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 Creo que podría recargar los venenos, ¿no? La verdad es que voy con una buena conexión de venenos, ¿eh? A mi modo lo que haré es meter el Woolcloth en el banco Ah, pero qué putada Vale Voy a parar un momento de la relación y voy a ver dónde lo puedo conseguir Vale Los que tienen mejor drop, ¿vale? Están en Stranger, ¿vale? Los cursen, ¿vale? Vale Bueno, por lo menos no están en un sitio tan lejano Eh, espera, ya que estoy Voy a recargar seis O cinco, cinco Voy a recargar cinco Porque si los Lady Vidas son de cinco Y necesito quince Dust Decays Claro Lo dejamos en diecinueve Joder, casi lo tengo al máximo Vale No sé qué veneno usar Un veneno que haga daño instantáneo Bueno, es que Treinta y seis Treinta y uno Eh, la Lo que pasa es que este se stackea Entonces De hecho no sé si Bueno, me va a esperar Seguramente Vale Después de los próximos vídeos Vale Eh, antes de que empiece la siguiente semana Seguramente farmearé pieles Y subiré la profesión ¿Vale? Igual que lo de Fissing ¿Vale? Y creo que haremos eso Vale Vamos a ir a dejar Unas cositas en el banco Por cierto Las Las Espérate Esto lo podríamos vender ¿Y dónde está el otro? Y este Vale Eh Y ya está No, sí No creo que te A ver No No te he dejado Obviamente Sería muy hardcore Que te dejara ¿Qué puedo hacer para ti? Eh Vale Ah, coño Si tengo Si tengo Si tengo Si tengo mierda de esta No sé por qué compré Si tengo mierda de esta, tío A ver Vale Vale La bolsa también la quiero dejar Esto también lo voy a dejar Y yo creo que ya, ¿no? Sí Yo creo que ya Vamos Ay, espera No, no Tengo que coger una cosa Tengo que coger Eh, no Esto no Eh ¿Dónde está? Eh, no lo llevo encima, ¿no? No Eh Ah, esto Vale Un nivel 20 Es que la gente La gente Como se Como se pasa Vale A ver Ok Vámonos A Lakeside Luego ya Voy a Luego ya iré A A la de A la de Caravan Road Vale Creo que Daba una buena Recompensa Esa misión Es que Phائumpen A la de kennen Ah Un 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 Se Vale En principio Me voy a buffar, vale Y bueno, arriba creo que hay dos Sapearé a uno Mataré al otro, vale Tengo el banish Por si ocurre algo raro Creo, creo, vale Creo que los Elites de fuera Meten Bastante menos que los de dentro de Más borras Vale, vamos a ver Los Shadow Orbs Creo que sí que los podría conseguir Vale Vale Vale, esta Yo creo que es viable La Shadow Magic Yo creo que también es viable Vale Vale, la última misión En teoría es Esta de aquí, ¿no? En teoría todas son grises, ¿no? Todas son grises O sea que en teoría Todos los mobs son gris ¿Le saco el doble de niveles? No Vale Eso sí que no le saco El doble de niveles Para sacar los doble de niveles Tendrá que ser 42 Vale Lo que vamos a hacer Nos vamos a bufar Primero Pulearemos a uno Vale A ver qué ocurre A ver cuánto mete Vale Y según lo que meta Decidimos Si vemos que Mete Toñazos de 100 Eh Como que no Vale Si mete 50 puntos de daño Pues bueno Es más o menos Lo que me meten en Ahora Pero claro No se pueden pulear dos Vale Si se pulean dos Apaga y vámonos A ver Vamos a ver Si encuentro uno Que esté solo Y debemos saber Lo que mete Los casters Deben de ser Los menos problemáticos Porque los casters Casi seguro Que le resisto Los hechizos Eso sí El caster Como me pegue El hechizo Seguramente Me hará un daño Horroroso Mira Este está solo ¿No? Uf No Se no está solo A ver No hay uno Que esté solo Este Vale Vale Vamos a probar Voy a ponerme Este Tiene Ostia Tiene 1600 De vida Uf Tiene 1600 De vida Vale Vamos allá A ver Vamos a probar A ver A ver ¿Cuánto mete? Uh Se me gana 90 El cabrón No No creo que pueda Puedo con uno Vale Puedo con uno Pero Mete mucho Mete mucho Así que No No vamos a hacerla Porque O sea Vale Vamos a hacer Esta Vale No creo que me vea ¿No? No No En teoría Con la diferencia De niveles No deberían verme Vale Pero Ya he visto Cosas Súper Raras Aquí Hay dos Vale Lo ideal sería Así que venga Al otro lado Mierda Me ha visto Que cabrón No 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 Pega 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 Duro Pega Muy Duro Voy a O sea Voy a Completar Esta Misión De hecho A lo Mejor Puedo 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 Vale No hay nada Ah Es que Creo que Vale Creo que Ahora Hay que Volver Otra Vez Vale Técnicamente me podría tirar, ¿no? Sí, en principio sobreviviría, ¿no? Vale Vale, no, nos quitamos las misiones, ¿vale? No, pegan mucho, pegan muchísimo De hecho, como se puleraran dos Moriríamos casi seguro Vale, así que, nada, nos vamos a quitar esto Esta y esta Vale, la Blackburn Booty sí que la voy a dejar, ¿vale? Yo creo que esa sí que nos vamos a joder Perfectamente Hostias, un jugador Haciendo el El reto El reto hardcore con un Mando de la Nintendo 64 Hostias, eso debe costar lo suyo, ¿eh? A ver, vale, cruceta Pero claro, lo... Claro, ¿cómo haces el target? ¿Cómo haces el correr? ¿Cómo visualizas los hechizos? It's me, Mario Acá, Mario Vale Cambores Hombre, tengo que matar Hombre, tengo que matar los No sé cuántos mil champions, ¿sabes? Pero... ¿En serio? ¡Ja, ja! Con dos cojones ¡Coño! Sí que pega el cabrón ¡Joder! Renegade, renegade No vale la pena que los mate ahora, ¿vale? Porque es que luego van a estar otra vez Eso sí, lo que voy a tener que hacer es Para evitar que se pulen Voy a tener que ir atrayéndolos A flechazo limpio En todo caso Podría limpiar Hostia, es que está lleno, ¿eh? Me va a mover Podría limpiar Mira, aquí está el primero Vale, hacemos esto, ¿vale? Hacemos esto y terminamos por hoy, ¿vale? No, pero no me va a dar tiempo De cinco minutos A llegar a él Salvo que Uf Creo que me ha dado un legazo Un tracker y un summoner ¡Pof! 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 Lo que pasa es que claro Tendría que empezar a hacerla Una vez que estén los 15 champions muertos O a punto Al menos A matar los champions no va a ser difícil El problema va a ser rescatar a este hombre No tengo el poder No hay enec�encia. No hay enec�encia. No hay enec�encia. No hay enec�encia. No hay que sergan. Imagina. Gente a nivel 23 Pegándose con... En fin ¡Coño! Un Black Rock Champions echándose Un aura, tío, de paladín Todo, ¿eh? Es que, por ejemplo, 80 cuando tenga 2 mil y pico de vida No es mucho, ¿vale? ¿Vale? No, 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 no Hay que tenerlos bien gordos, ¿eh? Nacho, ¿te ayudo a matarlo o qué? ¡Coño! ¡Coño! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? De hecho, está siendo muy hardcore el tío Metiéndose aquí Bueno, me quedan 4 champions Veremos a ver si los mato, ¿vale? Tenía la esperanza de que... Tenía la esperanza, ¿vale? De que... De que cogiera Y se... Y se fuera a abrir camino ¡Uh! ¡Ah, vale! Casi, casi podría ir O sea... El tío aguanta, ¿vale? O sea, que... Al tío le puedo dejar un ratillo Vale Este es de... Diría que este es de los pocos élites, ¿vale? Que aguanta Que aguanta Coño que está súper lejos Me va a dar como fail Bueno, voy a venir con él Vale, me quedan dos No sé si va a pulgar a esos dos Vale De hecho creo que mete más él que yo En teoría aquí creo que fuera quedan dos Vale Vale, lo que voy a hacer ahora es Los voy a ir puleando Porque creo que se acaba creando todo el campamento Ahora viene lo divertido Esto es lo más divertido de la misión No... Vale, en teoría, en teoría puede solo Vale Lo que pasa es que, claro, si te vienen todos estos, pues obviamente no Vale, vale, pues en principio ya está conseguido, vale Vale, ya vamos ya con él Vale, en principio ya está conseguido, bueno, esto es lo más difícil, vale Y no ha costado mucho, bueno, es que al nivel que tengo también Vale, venga Vale, y los champions están todos, ¿no? Sí, vale Perfecto Vale, con esto ya terminaríamos por hoy, ¿vale? Esta es de las pocas misiones de escolta que el tío te puede desfiar de él Vale Vale Hombre, obviamente con el nivel que tengo Lo que pasa es que, claro, no podría meterme en una party, claro Hombre, ya, la contrapartida de la partida sería Cuando tengas las misiones de una mazmorra Antes, a lo mejor en el último nivel, ¿vale? Que se puede entrar a hacer la mazmorra Eh, hazla Pero claro, tendría que ser con un rogue, ¿vale? Porque... Un segundo ¡Ay! Bueno, espérate, no Ahora la llamo Bueno, ahora la llamo Hombre, es que no voy a volver a empezar la misión ¿Vale? Encima me ha llamado por... por... por videollamada A ver si... A ver si... A ver si llega Falta poquito ya Vamos, espera Falta poquito No, no, falta poquito No, 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 que va, que va, que va Si este tío creo que es hasta... hasta la puerta Creo que ahora empieza a correr, ¿vale? No, 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 nunca es lo que va a pasar No, 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 no... Pero ya no... Eh... Si, asust만... Un segundo ¿Qué das? ¿Vale? De hecho, él tiene más vida que yo A pesar de tener 9 niveles menos, tiene más vida que yo Ah, no corre, al cabrón no corre Mal, entonces está mal scripteado Está mal scripteado Sí, porque aquí él ya corre De hecho, ando más rápido Que él, ¿vale? No sé si fuleará a los A los orcos que hay por aquí Es posible que sí que lo haga No, no parece que lo haga No, no sé si fuleará a los Ahora no me corre Pero ¿por qué no me corre? Ahora, ahora Está parada la grabación Venga, ya falta poco Claro, si haces el channel siendo tanque Lo mejor es meterte en mazmorras Pero basta con que un healer no te cure Para que se acabe el reto ¿Sabes? Hombre, si eres pala Lo máximo que puedes llegar a hacer es Tirarte una pompa Y tirar piedra Y a lo mejor con un poco de suerte Te escapas Bueno No me mejora, ¿no? Eh... No Pero bueno Son 2500 puntos, ¿vale? Que no se les hace feos Vale, vamos a... Vamos a entregar esto Y en principio listo ¿Vale? Eh... Yo voy a ir un momento a la torre Ahora luego, ¿vale? Para ver si... Si da la misión Yo creo que sí, ¿vale? Da la misión Pero es que yo creo que no compensa ¿Vale? Tragarnos esta paliza de ir Vale, así que nada Lo vamos a dejar aquí por hoy ¿Vale? No os olvidéis de darle... De suscribiros al canal Si no estáis suscritos ¿Vale? Y de darle a la campanita de notificaciones Nos vemos ¡Hasta luego!